En este video vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. El año de inicio de negociación fue el 12 de octubre del 2011. El año de formalización, o sea, el año en el que se firma, es el 21 de octubre del mismo año del 2011. Entra en vigor en el 15 de mayo del 2012. Los países integrantes son Estados Unidos y Colombia. Es un Tratado de Libre Comercio. La cifra total de exportaciones en 2016 fue de 10.5 billones de dólares. La cifra total de importaciones en 2016 fue de 11.6 billones de dólares. La cifra total de cuánto se exportó en 2017 es de 11.1 billones de dólares. La importación en el mismo año de 11.7 billones de dólares. Y los cambios respecto a 2017 y 2016. En el año 2016 Colombia presentó un déficit en la balanza comercial de 1.1 billones de dólares. Mientras que para el año 2017 presentó un déficit de 600 millones de dólares en su balanza comercial. Para el año 2017 aumentaron las exportaciones en comparación con 2016. Mientras que en las importaciones solo aumentó 100 millones de dólares para el 2017. Los principales productos intercambiados son el petróleo refinado, el maíz, café, flores, oro, planos y helicópteros. Los beneficios proyectados. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas con 42% de participación. El sector agropecuario se beneficiará de un mayor acceso al mercado estadounidense por la eliminación de aranceles y por el establecimiento de reglas en materias sanitarias y fitosanitarias para apoyar el acceso a producción agropecuaria y agroindustrial. Los beneficios logrados es que el TLC abra para Colombia el mercado más grande del mundo en bienes y servicios con más de 308 millones de habitantes con un ingreso per cápita anual de 47.400 dólares. Se benefician a sectores agropecuarios, industriales y servicios. Colombia se vuelve un país más competitivo con un sector productivo que ha madurado y tiene mejores condiciones para la inversión productiva y conquistar mercados extranjeros. Las razones de sus éxitos o fracasos es que ambos países buscan complementarse, sea cual sea la posición de un país respecto a otro. Siempre se buscará alcanzar con un mayor crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mantener el mejor comportamiento posible en las variables económicas. La fase de integración. Aprovechar la oportunidad de consolidar para el país las preferencias que le fueron otorgadas en el ATP DEA, gracias a las cuales han evolucionado importantes regiones de exportación como en los flores, textiles, calzado y cigarrillos. Otra es ganar espacio en comparación con los países que son sus competidores directos en el ámbito internacional. Ganar una herramienta muy importante para ganar competitividad y conquistar mercados antes de que países como China e India lo hagan. En cuanto a los beneficios proyectados, el tratado aumentará de manera importante la cuota de exportación de azúcar colombiana. Colombia obtendrá una cuota de acceso preferencial para productos lácteos, dentro de estos la mayoría son queso. El sector cártico colombiano también se beneficiará igualmente de un mayor acceso real al mercado de los Estados Unidos. En cuanto a los beneficios ya logrados, algunos sectores beneficiados son el agropecuario, el industrial y el de servicios. Fase de integración. Colombia, que había participado en todos los procesos de integración latinoamericanos, área de libre comercio de las Américas, comunidad andina de naciones y el grupo de los tres, se planteó la necesidad de lograr un acuerdo bilateral con Estados Unidos, asumiendo que este traería enormes y casi inmediatos resultados favorables para su economía. Proyecciones futuras que buscan. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia crea un marco normativo de largo plazo, promoviendo así la inversión nacional y extranjera en Colombia. Por ende, brinda estabilidad y predictibilidad en las reglas del juego de comercio de bienes y servicios entre los dos países. Relación con comunidades indígenas. En el marco de las primeras negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, los pueblos indígenas exigieron la no aplicación del contenido del Tratado en sus territorios, ya que ante el instrumento económico internacional, el Estado colombiano y los inversionistas veían el territorio como un instrumento de producción. Y con esto concluimos el video entre el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!